Ritmo y sabor Ponga la elegancia A mi ritmo Así, así Vuelta cita, vuelta cita Mamacita ¿Y dónde está mi gente más alegre? Y para todo Perú ¡Vuelve tu chica del amor! ¡Lis, Lis, la huacainita! ¡Dios mío, qué tal mujer! ¡Y qué lindo está cantando! Una miradita quieres de mí Una sonrisita buscas de mí Yo no quiero nada, nada contigo Siempre es para jugar con el amor Una miradita quieres de mí Una sonrisita buscas de mí Yo no quiero nada, nada contigo Siempre es para jugar con el amor Ay, no me busques, no me llames, por favor No me sigas poniendo la vida Mejor cambia tu vida, amigo Mañana más tarde tú puedes llorar No me busques, no me busques, no me llames, por favor No me sigas poniendo la vida Mejor cambia tu vida, amigo Mañana más tarde tú puedes llorar Ay, chiquita linda ¿Por qué no acercas a mi invitación? La verdad quiero estar contigo No, por favor Como amigos y nada más Porque este corazoncito Tiene su dueño Una miradita quieres de mí Una sonrisita buscas de mí Yo no quiero nada, nada contigo Siempre es para jugar con el amor Una miradita quieres de mí Una sonrisita buscas de mí Yo no quiero nada, nada contigo Siempre es para jugar con el amor ¿Qué voy a hacer? No me busques, no me llames, por favor No me sigas poniendo la vida Mejor cambia tu vida, amigo Mañana más tarde tú puedes llorar No me busques, no me llames, por favor No me sigas odiando la vida Mejor cambia tu vida, amigo Mañana más tarde tú puedes llorar En Guamanga y escucho Para mis amigos de confección el buen De Melisa, chavos, los campos Todo, todo se paga en esta vida Ya no sigas jugando con el amor Mejor tratar de olvidar, mi amigo Sabes que lo nuestro no puede ser ¡Muy otra más! Todo, todo se paga en esta vida Ya no sigas jugando con el amor Mejor tratar de olvidarme, amigo Sabes bien que lo nuestro no puede ser ¡Qué bien se va a ir a... ¡Qué bien se va a ir a... Cuando toca la Orquesta Internacional! ¡Genios, genios de Perú! ¡De Alexito Tineros! ¡Chiquititos del cumplidor, dice por ahí! ¡Ja, ja, 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 ja!